...la relación con su papá Don Antero y confiesa si ya está pasando o más bien está pensando en casarse con su novio Johnny Segal que por cierto está cantando en un cantabar de qué, Polanco, y lo hace muy bien el chavo, eh Johnny, Johnny Segal Sí, me gustó mucho, vamos a ver qué nos dice su novia ¿Te encantó? A pocos días de celebrar el Día del Padre, Esmeralda Ugalde nos dijo si continúa existiendo una buena relación con Don Antero luego del distanciamiento que existió entre ellos hace un par de años Bien, bien, no te puedo decir que perfecta porque realmente no hay mucha comunicación pero ahí van las cosas dicen que después de la tormenta viene la calma y bueno somos familias, mi papá y tienen que fluir las cosas si han sido un proceso muy complicado, muchas cosas que han pasado por mí, por mi cabeza, por mi familia, por todos lados y sin embargo creo que lo estoy superando, ya como que la cura está llegando a mí Sin embargo al parecer la relación con su familia sigue un tanto quebrantada No la he visto, entonces no tengo nada que decir, estoy totalmente desconectada de la familia, o sea, de repente Pues ya no hay tanta comunicación de repente con mi hermana y todo por cuestiones de que yo estoy estudiando, que yo estoy en mis cosas En otro tema y luego de los rumores que aseguraban ya tenía un pie en el altar La también actriz no revela, así que existe boda en puerta No, boda por ahora no, hay muchas cosas que concretar, muchos proyectos por hacer Espero que venga otra novela, espero hacer teatro también, por eso yo me ven muy seguido las obras de teatro porque me encanta ver los musicales, pues hay que darle tiempo al tiempo Para no lo cuentes, Olga La Chiquichavarría, cadena 3 Fíjate que esta chica me parece muy mesurada, aprendió a puras patadas De cómo responder y cómo evadir los cuestionamientos Porque de por sí, cada uno de nosotros tenemos una vida Entonces no vamos a andar pidiendo permiso a nadie de irnos todavía como se nos dé la gana Y solo se va a tener, no afectaba a nadie Yo creo que Don Antero Ugalde honestamente sí abusó de ser el papá y de lo que dijo de ella Y siendo sangre de su sangre, o sea, es su hija, ¿cómo te atreves a criticarla y hablarla así? Al contrario, bueno, pues apóyanla Pero también hay que entender la mente de Don Antero También hay que entender en cómo se ha criado él, cómo es él Ajá, entonces bueno, finalmente es su papá Y el papá sabrá cómo trata a la hija Y si ella se lleva bien, pues qué padre, ¿no? Sí, no es que sea malo Mejor Pero, bueno, y por otro lado de Johnny Sigal, fíjate que no tiene ni televisora, no tiene ni disquera Entonces a mí me parece un buen talento, lo vimos en el reality show de TV Azteca Entonces ojalá alguien le diera la oportunidad porque sí Igual está tan complicado El muchacho está guapo, canta bien, tiene buena imagen Pero entonces algo está pasando ahí con los realities de Azteca Hablando específicamente de los...